Me han tocado un montón de cobertura de diferentes eventos deportivos, pero créanme que esta, en el velatorio de Juan Izquierdo, es de las más complejas, porque a veces uno intenta encontrar la palabra justa, y a veces la realidad es que las palabras no salen al ver tanto dolor, tanta angustia. Llegué hace un rato aquí a la sede nacional, está prácticamente 8 de octubre cortada, 2, 3 cuadras, es impresionante la cantidad de gente que hay, todavía las puertas de la sede nacional no se han abierto para que pueda ingresar el público, para el último adiós para Juan Izquierdo. En estos momentos está todo el plantel de nacional ya adentro de la sede tricolor, parte de la directiva de nacional. Han llegado 5 jugadores del San Pablo, que ayer pidieron poder venir para acompañar a la familia, pidieron un avión privado, y bueno, Caleri, Rafinha, Araujo, Wellington, son algunos de los futbolistas que ya están en Montevideo, y que van a estar llegando aquí a la sede nacional. Pero hace un rato cuando llegué se dio, la verdad que un momento muy emotivo, porque esa camiseta que van a empezar a ver ahora, esa camiseta de Peñarol, la colgó un hincha de Peñarol que llegó, le pidió a toda la gente de nacional disculpas, respeto, y si podía colocar esa camiseta. Ese hincha está acá conmigo, se llama Alejandro, y realmente fue, créanme que fue impactante la imagen, en el momento que él llega, le pide disculpas a la gente de nacional, y respeto. Alejandro, gracias por estar con nosotros, y bueno, contame, qué es lo que vivís en este momento, y qué te llevó a venir a la sede de nacional, a poner esa camiseta de Peñarol. Bueno, primero que nada, buen día, buen día. Lo futbolístico, lo futbolístico, ya me han preguntado, y ya va más allá de los colores, es la persona, es la persona, es el fútbol que nos une, los colores, como lo dije, los colores no se hacen rivales, pero fuera de la cancha, somos todos personas, todos amigos, todos tenemos humanidad adentro, todos tenemos un poco de empatía, entonces yo con todo respeto, como bien lo dijiste, pedí permiso a todos los hinchas que están presentes, y colgué la camiseta, y lo que siento ahora es una angustia tremenda, es una angustia tremenda, comparto el dolor de los hinchas de nacional, y nada, no, sí, cuestan, cuestan las palabras, cuestan las palabras, pero, creo que también es un momento, este que, que por lo menos planteaste vos, de ver que son simplemente diferentes colores, y que la vida va más allá de una camiseta, ¿no? Exacto, la vida va más allá de una camiseta, los colores se llevan en la piel, pero como te dije, todos tenemos humanidad adentro de uno, y la empatía que se comparte con todos los hinchas, y el fútbol nos une, el fútbol nos une, no importan los colores, y yo lo vengo a demostrar hoy, mostrando un poco de empatía, colgando una camiseta, que era de la colección que tenía yo guardada, y justamente también, vine con una remera de peñarol, para mostrarle mi apoyo a todos los hinchas nacional, y comparto su dolor, y además fue muy bien recibido por los hinchas nacional, porque vi también como, como ellos te aplaudieron y te reconocieron. Es que sí, como te dije, va más allá de los colores, va más allá de los colores, acá, después de que todo esto termine, que siga el torneo intermedio, vamos a seguir siendo rivales, pero esta hazaña, digamos que hice de este gesto, va a quedar, va a quedar, y espero que hagan un poco más de conciencia también, con el tema de los jugadores, hacerles más controles médicos, tratar de que no tengan este tipo de patologías, que no vuelva a pasar, porque ya ha pasado en otros países también, y espero que, sinceramente la AUF, se ponga la camiseta de todos los equipos mezclados, y trate de hacer algo más, porque, por noticias que leí anteriormente, esto se pudo haber evitado en su pasaje en cerro. Muy bien, Alejandro, gracias por tu testimonio. Gracias a ti, muchísimas gracias, que tenga buen día. Muchas gracias. Bueno, Alejandro, un hincha de Peñarol, que llegó a la sede nacional, reitero, sobre las 11 de la mañana, en 35 minutos aproximadamente, se van a abrir las puertas, para que todo el público, pueda ingresar a la sede nacional, va a venir una delegación de Peñarol, integrada por jugadores, cuerpo técnico, el presidente, el vicepresidente, y el secretario general del club, además de esos futbolistas del San Pablo, seguramente otros planteles del fútbol uruguayo, el plantel de Liverpool, con quien Juan ha convivido, lógicamente, después de haber sido campeón uruguayo, el año pasado, y esto es lo que se está viviendo acá, en la sede nacional. Impecable, Diego, muy bien, muy lindo gesto de Alejandro, y está bueno, y es por ahí, de alguna forma es por ahí, así que bueno, volvemos con vos en un rato, ¿sí? Abrazo grande. Dale.